Yo desde pequeño he soñado a jugar al fútbol. La mayoría viene de familias humildes, sencillas. Somos un equipo que aparentemente es chico, pero tiene un gran corazón. Pero sí somos un equipo de soldados, de hombres. No teníamos tiempo para lamentarnos, no teníamos tiempo para llorar. Yo me acostumbraba a caer y a levantarme de momentos difíciles. Ya no importa la plata, lo económico, sino el prestigio y la gloria. Esta gente acá es maravillosa, es luchadora. Se merece el título. Y la verdad es que esto es pasión, esto es amor. Y esta es la forma de uno expresar lo que más le encanta, jugar al fútbol. ¡Viene el partido a quien mata, Delfín Campeón! Delfín Sporting Club, campeón 2019. ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina